La una, al dos y a las tres Eso Eso Bien 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 Muy bien Vamos a ver los deditos que le toca Su libero Come, sí, muy bien Su libero Ay 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 Igual con esto Ay Todo lo que hacemos por dinero hace una vez Toma usted uno Cuando van a venir gateando Tu reino le vas a comer en su boquita Todo Y tiene que tomar todo Si Si es posible que te des una botella entera Le borra el champús Si Muy bien Vamos a la cuesta de tres A la una A la dos Y todo con las palmas Arriba ¡Bravo! 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 Me lo pones Y el agua Se ator a rise se ator a rise Se ator a rise A papas A papas lele A papas lele A papas lele eso Eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!